Y así oye cantar los gallos, ya los están preparando El palen que ella revienta, hay mucha gente gritando Amarren amarradores, el amor está esperando Yo no conozco de gallos, pero era un tiro plateado No quedaba arriba al vivo, en las patas de ese gallo Con el giro Pepe Guerra, mucho dinero ha ganado Siempre pienso en Matamoros, cuando hablo de Pepe Guerra Lo respetan los galleros, empalen que es donde quieran Y les pega todo el año, en el rodeo la hielera Pepe tiene mucha gente, que le merece respeto Porque es un hombre sencillo, porque es un hombre del pueblo La humildad que representa, no la cambiará el dinero Te la pasas en familia, entre gallos y canciones El ambiente del palenque, altera los corazones Las canciones del amor, los gallos las emociones Que suelten los otros gallos, y usted apueste al que quiera Que yo le voy a los gallos, del gallero Pepe Guerra Que me grito Matamoros, los espera en la hielera Gracias por ver el video